¿Cómo ha dado de que hablar este Justin Bieber? Bueno, sus abogados regresaron a corte hoy para fijar el día de juicio para su cliente. Bueno, el juicio por el caso más reciente que es el de conducir embriagado, con la licencia expirada, porque tenía las otras declaraciones en el caso de agredir a un paparazzi que vimos ayer. Y a Nara Rosa, de todas maneras, nos dice cuál es el argumento que los abogados que están utilizando, y además, cuchillo en boca, tú dices que vienen los abogados. Óyeme, te voy a decir algo. Lo que ocurrió fuera de la corte estaba más bueno que lo que ocurrió dentro. Adentro fue muy rápido todo, pero los voy a contar en un segundito. Sobre todo, Roy Black fue quien defendió a Bieber, a quien llamó víctima de una sociedad que destruye a las celebridades. Black dijo que el cantante no tiene ni un segundo de privacidad, que es constantemente asediado por fanáticos y paparazzi por igual, y cuando intenta protegerse con guardaespaldas, es demandado por fotógrafos malintencionados que solo buscan su dinero. La audiencia duró lo que dura un abrir y cerrar de ojos. Lo suficiente para que el equipo legal de Justin Bieber dijera al juez que estará preparado el próximo 5 de mayo para defender al cantante de acusaciones de conducir embriagado con licencia expirada y resistirse al arresto. Afuera, Roy Black no tardó en culpar al mundo por intentar destruir a su cliente. En Estados Unidos sufrimos de una patología respecto a las celebridades. Cuando alguien comienza a ser exitoso, hacemos todo lo posible por destruirlo. Manifestó el abogado agregando que Bieber no tiene privacidad ni para salir a tomarse un café en público y que su fortuna es un imán para constantes demandas, la más reciente por 7 millones de dólares. Los abogados de Bieber dicen estar molestos con el portal TMZ que obtuvo un video en el que se ve al cantante con una actitud arrogante y altanera mientras declaraba para otro proceso legal. Este es un fragmento de esas declaraciones grabadas en las oficinas del propio Black la semana pasada debido a una demanda interpuesta a Bieber por un paparazzo quien presuntamente fue agredido por uno de los guardaespaldas del cantante. Había una petición pidiendo que la oposición sería privada, pero la corte negó esa petición. Por tratarse de una figura pública, las leyes de la Florida permiten que sea divulgado todo lo referente al cantante que está involucrado en un litigio legal. Durante las declaraciones, Bieber respondió con cinismo a las preguntas de los abogados del paparazzo y hasta se burló de ellos. Las preguntas que le hicieron al niño no fueron correctas. Preguntándole de su vida personal, violando su privacidad. A cualquiera se pone bravo en esa situación. Bien, el juicio del cantante para ventilar las acusaciones tras su arresto en la playa el pasado mes de enero está pautado para el próximo 5 de mayo, como mencioné. Estaremos allí como de costumbre. Quizás hasta se salga con unas horitas de trabajo comunitario por sus travesuras. Habrá que ver cómo lo lleva el juez. Bueno, hasta aquí por el momento. Siga con más de América Noticias. Hay mucho más.